Hola, esto es El Churro es Chino y hoy precisamente vamos a hablar del churro, que por cierto, es chino. A ver, empecemos por el principio. ¿Hay churrerías en China? A ver, pues no, lo que es una churrería como tal, pues no. Pero sí que hay muchas tiendas, ya sea a pie de calle o restaurantes, que simplemente sirven desayuno. Esto suele ser paozi, huevos cocidos, o churro o youtiao. Estos churros, a diferencia de los nuestros, no están cubiertos con una capa de azúcar y evidentemente no se toman con café o chocolate. De hecho, tienen un ligero sabor salado, son menos crujientes y se suelen tomar con leche de soja. Que no está mal tampoco, no está mal. Al ver que había tantas tiendas que vendían churros, empecé a preguntarme por sus orígenes. Y evidentemente, lo primero que pensé es que lo habíamos traído de España. Para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Pero teniendo en cuenta la de inventos que pensaba que eran europeos o romanos y que realmente eran chinos, como por ejemplo, pues no sé, el papel, los espaguetis, los raviolis, la carretilla, la cometa, el reloj... Bueno, que me planteé que a lo mejor tal vez con el churro hubiera pasado lo mismo. E indagando, indagando, llegué a esta bonita leyenda. Durante la dinastía Song del Sur, entre el 1127 y el 1279, el general Yue Fei había liderado y ganado numerosas batallas. El primer ministro chino, Qin Hui, inventó una serie de cargos para poder arrestar a Fei y que el emperador lo trajese de vuelta a la capital, que en aquel momento era Hangzhou. Algunas versiones dicen que el emperador, pecando e inocente, ejecutó a Fei. Otras, que descubrió la mentira a tiempo y por tanto no lo mató. Sea como fuere, al final al primer ministro Hui lo pillan, pero misteriosamente no lo castigan. Lo siento mucho, me he equivocado y no he volverado con eso. Esto puede deberse a que Hui, al igual que el emperador, era un pacifista y no un traidor, sino que en realidad estaban compinchados para detener a Fei y que dejase de liarla en las fronteras. Un vendedor ambulante de comida frita en Hangzhou, ofendido por la traición y especialmente por la pasividad del emperador, crea dos rollos de masa y los sumerge en aceite hirviendo. Estos rollos representan a Hui y a su mujer, y los bautiza como You Char Hui, que significa Hui frito. Aunque actualmente se le conoce como You Tiao. Con los años se ha convertido en un desayuno muy común del sudeste asiático. Se toma en Malasia, Singapur, Taiwán, Myanmar, bueno ya sabes, la panda. Y hay indicios de que en 1600-1700 los marineros portugueses que estaban afincados en Macao trajeron la receta a España y de España se propagó a Latinoamérica. Así que sí, técnicamente el churro es chino. Y he oído por ahí que el fútbol probablemente también, pero creo que no estoy psicológicamente preparada para ese tramo. Así que a lo mejor otro día. Y bueno, ya sabes cómo funciona esto. Dale like, suscríbete... No me hagas pedirlo, ¿vale? Jujujú.